Y escuchemos ahora la reacción de los hinchas, de los que finalmente viven en la fiesta del fútbol. Los bogotanos se expresaron sobre el tema del día de hoy, la suspensión del juego entre millonarios y nacional. Obviamente la vida vale primero y por un color de una camiseta no puede perseguir una vida un ser humano, ni más faltaba. El fútbol es para recrearse y no para matar a nadie. No me parece, no es justo que le quiten la vida a alguien por algo que no hay valor. Sí, porque la vida tenemos mucho sentido y si Dios nos mandó es para que no nos quiten la vida así como ellos quieran. Estoy de acuerdo con que hayan cancelado el partido. Debe intervenir, tanto los dirigentes de los equipos, deben intervenir la prensa, debe intervenir el público. El fútbol no es exclusivo de una clase social, no es exclusivo de unos hinchas. No hay escarmiento, es lo que pasó con el papá de un hincha, solamente pelear por una camiseta y nuevamente ocurre lo mismo. Está muy bien que hagan lo que están haciendo y que prohíban nuevamente entonces los partidos. Está muy bien hecho eso. Pues no, me parece muy mal porque yo también soy un hincha de un equipo, pero hay que apoyarlo de manera bien, y no agredir a los demás porque son de otro equipo y algo sino ser, o sea, respetarse. Respetar que el otro si gana o pierde y ser así, normal, o sea, estar en las buenas y en las malas pero sin atacar a las demás personas. Porque no se sacrifica la vida por una pinche camiseta, por decirlo así. La vida de uno no es un equipo, no pienso eso, lo que piensan las barrisas. Realmente no vale la pena uno sacrificarse por una camiseta, que es algo que realmente no vale la pena. Igual un equipo, bien si pierde o gana, no le va a afectar en la vida a uno, ni le va a dar de comer, ni de trabajar. Igual es algo que es pasajero y que no vale la pena uno sacrificarse por eso. Igual es algo que no vale la pena uno sacrificarse por eso.